Vamos ya a presentar a Jimmy Pons. Bueno, Jimmy Pons, agradecerle que siempre está apoyando a Centroamérica y a Latinoamérica con su conocimiento, es una trayectoria profesional y personal en el que ha estado, yo lo conozco, llegando al equilibrio entre lo tecnológico, lo sostenible y lo humano, lo cual le hace tener un balance muy interesante cuando plantea las cosas, ni va por un lado ni va para el otro, pero está sabiendo conocer cada uno. Más de 25 años está desarrollando proyectos de innovación en España y en Latinoamérica y es un conocidísimo profesor en las escuelas de negocio, hablando siempre de innovación, de transformación digital, de sostenibilidad, la web 3.0, la experiencia de cliente, la inteligencia emocional en el sector, y actualmente se la pasa investigando sobre el blockchain, sobre las criptomonedas, sobre algo apasionante como es el metaverso, las NFTs, que van a impactar en el sector del turismo. Bueno, gracias a todos, gracias Carolina, gracias Juanmin, gracias a Cata y los que han hecho posible este evento, y también saludar a mis compañeros, a Maynor, a Beatriz, a todos los que vamos a intentar poner un poquito de luz a lo que viene, aunque esto es como hablar del tiempo, cuando hablas del tiempo lo más probable es que mañana dices va a llover y te convocas y hace un gran sol, pero intentaremos pasar esto. Cuando uno habla de web 3 y dicen es una revolución, yo digo no, no es una revolución, es una evolución, porque si vamos a, cuando yo empecé en internet, por allá a los años 95, como veis ya soy un poquito mayor, pues la internet ha ido evolucionando, en la web 1.0 pues eran unas típicas webs con unas fotos y un poquito de texto, ni por asomo veíamos vídeos o grandes fotos, después la 1.5 vino la posibilidad de venderle al cliente, el e-commerce, después para allá en 2005 llegaron las redes sociales, el social media, y todo eso hizo que cambiara la manera de hacer marketing, pero lo que realmente explosionó las redes sociales fue la incorporación en el 2007-2009 de los smartphones, ahí el hardware cambió, las aplicaciones hicieron que tuviéramos en la palma de la mano pues internet y ver vídeos y comunicarnos y llamar y muchas cosas más, y claro todo esto ha ido evolucionando en el tiempo y uno mira atrás y se da cuenta que realmente el cambio es constante, y ahora estamos en un momento, pues imaginaros, vayamos al 2005 cuando empezó todas las redes sociales, yo siempre me gusta hacer una reflexión, oye si pudierais volver al 2005 sabiendo lo que sabéis hoy, ¿cómo habría sido vuestra estrategia digital? ¿Cómo habríais enfocado toda esta evolución? Pues probablemente de una manera muy diferente, por lo tanto hoy lo que me gustaría es empezar a lanzaros cosas que vais a empezar a ver en el año 2003, hoy son una tendencia, son algo que oímos, pero en el 2003 se van a ir consolidando. A mí me gusta resumirlo en que la web 1.0 fueron links, la 2.0 fueron likes y la 3.0 son NFTs y tokens, o la 1.0 fue escribir, la 2.0 fue escribir y leer, perdón, la 1 fue leer, la 2 fue leer y escribir, y ahora la web 3 es leer, escribir, dar rewards, participar de una manera mucho más directa con los usuarios. Por lo tanto, como digo, no es una re-evolución, sino que es una evolución. Y me diréis, bueno, Jimmy, ¿por qué estás tan seguro de todo ello? Pues es muy fácil, Facebook ya no se llama Facebook, YouTube va a incorporar NFTs, Elon Musk y Jack Dorsey ya están hablando del tema de web 3, y recordaros que Jack Dorsey fue el creador de Twitter, y ya ha salido de Twitter y está trabajando en temas blog, ¿no? Y evidentemente Instagram dentro de nada va a tener que las fotos que subiremos las podemos hasta vender como NFTs. Por lo tanto, la gente que por allá al 2010 eran los que empezaron a manejar todo ese nuevo cambio, se están pasando al web 3, y si ellos lo están haciendo, os puede asegurar que vosotros también tendréis que hacerlo. Pero hay más datos. Facebook está perdiendo usuarios, está perdiendo hasta dinero en bolsa. ¿Os imagináis un marketing sin cookies, un marketing sin banners, un marketing donde las redes sociales cada vez están perdiendo más fuerza, donde el engagement ya no es real, donde ya no es solo un tema de likes? Todo esto va a provocar un cambio radical en la manera de hacer marketing, y por lo tanto ese es el tema, ¿no? Y ahí entra una pieza que es la blockchain. Entonces, vale, la pregunta, Jimmy, es ¿qué blockchain voy a tener que utilizar? ¿O cuál tengo yo como destino o como empresa a utilizar? Pues bueno, hay 10 criterios que para mí son clásicos y son claves. Primero, que sea una blockchain descentralizada, una que esté segura y que impida los hackeos, sobre todo que respete la privacidad de los usuarios, que sea robusta frente a los colapsos, que sea sostenible y también mejor si tiene un proyecto de economía circular. Tiene que tener y ser sensible a estos entornos de metaversos y todo esto. Tendremos que tener muy en cuenta a los niños y a los jóvenes y también todo lo que es el aspecto de accesibilidad. Tiene que integrar a todos, residentes en los destinos y a viajeros. Tiene que ser y con unos costes económicos. Esto no puede ser un club privado de los ricos que saben de criptomonedas. Tiene que ser accesible a todos. El Salvador es uno de los grandes ejemplos de cómo esto poco a poco está llegando a la sociedad, con este caso Bitcoin. Blockchain de open source. De nada nos sirve que sea algo que solo puede acceder unos pocos. Que tenga un desarrollo evolutivo. No puede ser que tecnológicamente desarrollemos algo que después tenemos que tirar y volver a empezar de nuevo porque el presupuesto cada vez está más ajustado. Y sobre todo aquí lo importante será la colaboración público-privada entre los destinos y entre las empresas. Solo de esta manera, especialmente las pymes podrán afrontar todos esos retos. Y ahí es cuando a mí me gusta hablar de concretar cosas. Para mí la mejor blockchain que existe en ese sentido, porque primero es la más sostenible, es la más segura y accesible para todos los públicos. Además, ya lo están usando algunos gobiernos, como el Ministerio de Medio Ambiente de Costa Rica. O, por ejemplo, también lo que son toda esta parte de la descarbonización. que el Banco Mundial está usando esa tecnología, esa blockchain, porque es muy sostenible. Lo que no podemos... Sí, me están preguntando, conforme vas ahí avanzando, que hay gente que no sabe exactamente qué es el blockchain. ¿Hay alguna forma de poder explicarlo así como muy breve y qué tiene que ver el blockchain con el turismo? ¿Alguna de las preguntas que me hacen? Si quieres, cuando tú veas. No, 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 ahora mismo, ahora mismo. Mirar es muy fácil. Al final, lo más fácil es imaginar un banco. Ahora tenemos una cuenta corriente en el banco y el propietario de toda la infraestructura es el banco. Si yo, por ejemplo, tengo mi cuenta de banco donde tengo 25.000 euros, ya me gustaría. Pues el que dice que ese dinero es mío, lo dice el banco, lo dice en una página web, en unos servidores, que ellos son los que tienen esos datos. Pero, ¿qué pasa si mañana el banco dice, no, Jimmy, mira, ha habido un error y ya no tienes los 25.000 euros? Yo no puedo reclamar nada al final. Me tendré que poner de acuerdo con el banco. Pues imaginaros que ese libro de contabilidad del banco, que ahora está solo en los servidores del banco, ese libro de contabilidad estuviera en miles de ordenadores, donde cada uno de vosotros podría tener ese libro de contabilidad. Entonces, si en mi libro hay algún fallo, yo puedo ir a los otros libros que hay y confirmar si ese fallo existe o no. Y me diréis, pero eso es muy complicado. No, lo único que hacemos es que todos los asientos contables, si yo he enviado 1.000 euros a Juanmi o los he mandado a Carolina, pues todo esto queda registrado en lo que es un libro de contabilidad. Y ese libro de contabilidad es abierto, lo puedo conocer todo el mundo, todo el mundo sabe cuáles son esos asientos contables. Nadie puede, diríamos, falsificarlo, porque, claro, tendrías que falsificar todos esos libros contables. Por lo tanto, blockchain te permite una trazabilidad total. Imaginar que todos los movimientos que ahora se hacen en las empresas de billetes aéreos, de todo, estuviera dentro de una blockchain. Entonces, eso evitaría que hubiera problemas, que hubiera fallos, porque si falla en un sitio, podemos ir a otro. Es un contenido que está descentralizado. No está centralizado en un mismo espacio. Facebook es un sitio que está centralizado. Entonces, si tú, Facebook decide quitarte la cuenta, pues te la quita Facebook. Si estuviera en una blockchain, en una DAB descentralizada, pues no te podrían quitar la cuenta. No sé si esto ha ayudado a entenderlo, pero descentraliza todo lo que es la información, el contenido, todo. Al fin y al cabo, Etiopía, por ejemplo, ahora va a empezar a todos los títulos de las escuelas, las va a tener en blockchain. Entonces, no van a poder falsificar ningún título. Es una manera de gestionar totalmente de una manera diferente lo que es la información, los títulos, todo de manera descentralizada. No sé si esto os ha ayudado a aclararlo un poco. Estupendo. Pues continuamos, si te parece. Muy bien. Y si alguien tiene alguna pregunta, que no se corte, ahí en el chat la puede compartir. Perfecto. Entonces, según diferentes estudios, Chia es la blockchain más sostenible que existe. Y si hablamos de que los destinos y las empresas tienen que ser sostenibles, no podemos desarrollar proyectos que no sean sostenibles. Y los tres pilares de Chia son que es segura, que es sostenible y que cumple con las regulaciones, que eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Cada vez esto va a estar más regulado y tendremos que desarrollarlo. Hemos visto ya blockchain y al final lo que me gustaría es preguntaros ¿cuál creéis que la... ¿cuál es la blockchain? Ahí tenéis la pregunta que ya ha lanzado Ara. ¿Cuál es la blockchain más sostenible en el mundo? A ver si hemos estado atentos a esa parte. Yo pensaba que era el Bitcoin. Yo pensaba que era el Bitcoin. Lo de la Chia. Lo de la Chia yo me la había tomado porque dicen que es buenísimo tomar Chia para la salud ahora. Que sea bueno también para el bolsillo no lo sabía. Es que además es un concepto de farming no de mining. Pero bueno, hoy no me quiero extender porque tenemos poco tiempo y no quiero profundizar un poquito en todo. Pero sí, solo de blockchain podría hablar una hora. Entonces, bueno, vale, pues bueno, habéis estado muy atentos porque el 66% ha acertado la pregunta, ¿no? Muy bien. Así que un aplauso para todos y fantástico, ¿no? Bueno, cuando hablamos de metaversos tenemos que hablar de, yo le llamo un mundo de realidades porque es realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, realidad expandida, ¿no? Y esto lo que hace es que entendamos que yo no sé en el 2023, pero muy pronto vamos a llevar más que un móvil llevaremos unas gafas. Todos los que lleváis gafas ahora que sepáis que seréis los guays, ¿no? No aquello de que ¡ay, este lleva gafas! Yo recuerdo que cuando era pequeño llevábamos a eso de que llevas gafas y te veían como un bicho raro, ¿no? Porque llevabas gafas o te llevaban cuatro ojos, esas cosas tontas de niños, pero Google ya sigue trabajando con unas gafas, Facebook, ahora Meta, sigue trabajando con unas gafas, Apple sigue con unas gafas, Microsoft sigue con unas gafas, por lo tanto, el móvil probablemente será sustituido por unas gafas y el móvil quizás será un módem que nos ayudará a conectarnos a través de esas gafas, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de varias realidades? Pues tenemos la realidad virtual que es la que sumerge a los usuarios en un entorno totalmente artificial, la realidad aumentada lo que hace es sobreponer objetos virtuales en lo que vemos en la realidad, la mixta es una mezcla que no solo superpone esa información sobre la realidad, sino que también mezcla temas de virtualidad, ¿no? Y la extendida ya es la leche, es que vamos a tener de todo, se va a mezclar todo eso y además imaginar que tendremos el 5G, tendremos la inteligencia artificial y es como un paraguas que incluye todo ese mix de tecnologías que va a hacer que vivamos en un mundo digital, un mundo físico y digital y que además creo que va a llegar un momento donde no sabremos diferenciar entre el mundo real y el mundo digital y ahí es cuando amigos y amigas va a venir el lío, va a venir el lío porque vamos a estar un poquito confundidos, ¿no? Y cuando hablamos de metaversos, cuando hablamos de realidad aumentada, acordaros de Pokémon Go, ¿no? Que era que tú ibas por la calle pescando animalitos, ¿no? O pescando Pokémon, pues ahora serán, bueno, ya son NFTs y los vas tú capturando por la calle y esos NFTs sirven para hacer diferentes cosas, ¿no? ¿Y qué es un NFT? Porque claro, eso después de haber preguntado qué es la blockchain, deberíamos también responder a qué es un NFT. Bueno, un NFT es un non-fungible token y la mejor manera de saber qué no es un NFT es cuando yo, si imaginaros que cojo y tengo un dólar y Juanmi también tiene otro dólar y él me da su dólar y yo le doy mi dólar. Al final no ha pasado nada, simplemente tenemos un dólar. Lo único que ha cambiado es la numeración quizás de ese dólar, ¿no? Pero cuando hablamos de NFTs, por ejemplo, un billete de avión es un NFT. ¿Por qué? Porque es un elemento único. Si yo tengo un vuelo a El Salvador o a Guatemala para un vuelo a las 10 de la mañana con la línea aérea X en el asiento F34 que llegará, saldrá de Madrid a una hora y llegará a Guatemala a la hora estipulada, una vez yo he realizado ese viaje ya no puedo volver a utilizarlo, es intransferible, está a mi nombre, por lo tanto los NFTs lo que te permiten es todo eso, es generar cosas únicas. También los NFTs son conocidos por el arte digital porque están registrados en esa blockchain como os decía antes. Por lo tanto cuando está registrado en la blockchain de alguna manera hemos conseguido un certificado que confirma que esa obra digital es mía porque antes de esto yo podía coger una foto de internet y usarla y decirla que es mía pero no tenía ningún certificado digital. Ahora al estar registrado en la blockchain me permite tener esa trazabilidad y además me permite saber hacia dónde van esos diferentes por ejemplo piezas de arte. ya estamos viendo aquí como Aire Europa ha empezado a experimentar en billetes aéreos estamos viendo cómo el mundo del vino está incorporando ya los NFTs y la blockchain vemos muchas marcas de lujo que están incorporando esa certificación diríamos en la blockchain porque cuando tú compras un bolso de Gucci con la cantidad de bolsos y de falsificaciones que hay es muy difícil saber si ese bolso es auténtico o no la blockchain te permite esto y aquí yo donde veo realmente posibilidades es con repensar la fidelización de los clientes aquí hablamos de por ejemplo lo que está haciendo Málaga con su NFT Management System donde a través de esta aplicación lo que puede hacer es por ejemplo tener esto no es nada nuevo pero ayuda multitud de idiomas tú puedes tener perfiles y diferenciar los perfiles puedes comprar perfiles especiales al fin y al cabo es una manera de diferenciarte tienes un todo lo que es un menú que te permite interactuar con esa plataforma puedes por ejemplo recoger NFTs por la calle que te pueden permitir acceder a una entrada en la Copa Davis que se va a poder que se va a realizar en breve en noviembre creo en Málaga yo al capturar ese NFT que es una entrada imaginaos que yo no la puedo usar pues la puedo vender en un mercado de NFTs puedo ver que NFTs me he descargado en la maleta aquí no hace falta saber de blockchain no hace falta saber de NFTs es una aplicación que funciona de una manera muy natural puedo vender esos NFTs esas entradas a eventos especiales únicos porque una marca dice que va a ser una fiesta solo para 100 personas exclusiva con un famoso y entonces solo los que tengan esos NFTs que han tenido que conseguir a lo largo del destino y a lo largo del tiempo les permitirá acceder a eso y yo si no puedo usarlo lo puedo vender puedo crear recorridos que voy capturando en diferentes museos por ejemplo NFTs y al final me da un NFT especial para una entrevista o participar en una jornada especial con un artista famoso puedo vender arte de los artistas locales o artesanía de los artistas locales también pueda apoyar a preservar con donaciones algunos pues en este caso es el conjunto del Alcazaba de Gibralafaro de Málaga una pregunta Jimmy de las cientos que están llegando porque luego las comentaré pero bueno hay una en concreto que me están diciendo por aquí dice ¿se puede considerar un código QR una NFT? el código QR es un código QR un NFT es un NFT al final el código QR no está diríamos es una imagen que tiene esa forma ¿no? y es un código QR sirve para que yo capturo ese código QR y me lanza por ejemplo a una web o a mi tarjeta de presentación ¿no? lo que sí puede ser es que ese código QR te pueda lanzar algo pero no es un NFT por sí porque un NFT tiene que estar tiene que estar en una blockchain ok pues sigue porque tengo bastantes preguntitas pero voy a esperarme para el final cuando hayas terminado estamos sobre tiempo estamos en el minuto 34 o sea que bien y tú nos vas avisando venga entonces como decíamos yo podría por ejemplo a toda la gente que está paseando cerca del Pompidú o el Museo Pompidú de Málaga avisarles de que ahí hay un NFT que le va a le dice oye hay un NFT captúralos y entras en el museo ¿no? y obtendrás una entrada gratis y yo lo puedo lanzar de 5 a 7 que a lo mejor es un momento que hay poca afluencia en el museo y eso hace que gente pueda entrar en el museo cuando no hay afluencia ¿no? o puedo decir oye si hay mucha afluencia pues voy a lanzar un NFT a la gente que está en esa zona y lo voy a desviar a otro museo que está vacío entonces puedo trabajar la dispersión turística y el movimiento de personas dependiendo de con el Big Data y todo lo que nos hablará Beatriz Seguro y yo oye tengo mucha gente en la playa de Levante pues oye y no hay nadie en la de Poniente pues lanza un NFT para que la gente ahora mismo durante dos horas se vaya a la playa de Poniente ¿no? todo eso nos permite con el Big Data y la inteligencia artificial trabajar lo que son las aglomeraciones de la gente ¿no? además pensar que esto genera beneficios a los destinos o a las empresas porque hay un tanto por ciento de las transacciones que van a ese destino irán en este caso a Málaga y todo eso le va a permitir mejorar la tecnología aportar también dinero a otros proyectos mejorar el marketing toda una serie de cosas ¿no? y cuando hablamos de los NFT tendemos que hablar también de los metaversos porque al final un metaverso sin NFT no tiene sentido solo será un videojuego y al final los NFT son la gasolina son el alma de los metaversos y cuando hablamos de metaversos y aquí Benidorma ha sido el primer destino de España que tuvo un metaverso pero hay que hay que pensar un poco eso el metaverso no es una revolución es una navegación nueva por internet todavía estamos a cinco años vista de todo esto ¿no? la tecnología todavía no está preparada mezclaremos lo real con lo virtual pero lo que está claro es que todos tenemos que empezar a tener una estrategia y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar en el 2023 en una estrategia aunque el metaverso no exista ¿no? bueno tenemos casos como The Central Land Fashion Shows in The Central Land el metaverso Fashion Week entonces todo esto generará nuevas maneras de hacer marketing tenemos que empezar a comprender cómo esto funciona pero bueno el que ha dado el pistoletazo de salida ha sido Facebook ¿no? poniendo a todo el mundo muy nervioso de que tenemos que estar en el metaverso pero espero que no me oiga nadie de meta pero yo he visto el metaverso de de meta me parece un poco todavía no sé yo estuve en el 2008 en Second Life y la verdad es que tampoco es tan diferente ¿no? por lo tanto vamos a ver ¿no? y además hay otros metaversos cada blockchain tiene un metaverso en este caso Cardano que es la blockchain que también es una de las más sostenibles tiene tiene Pavia ¿no? que es una es un es un metaverso que funciona sobre la blockchain esto es uno de los primeros mapas de Pavia ¿vale? y al final tú lo que yo tengo un par de terrenos ahí que compré para ver a ver cómo funciona todo esto y al final estos son ahí bueno tengo tres mirar esos son mis tres es una pena que no me quedara en la playa porque yo quería uno con vistas al mar pero bueno me quedé ahí en segunda línea de playa ¿no? y al final ¿qué pasa con estos metaversos? es que empiezan a estar construidos por los propios usuarios es decir en esto de los metaversos va a haber dos opciones los centralizados que serán como Meta y Facebook y todos estos y probablemente Google y todos sacarán su metaverso y los descentralizados entonces habrá un poco para todo el mundo ¿no? ¿tú qué prefieres? pues si eres más de Meta pues estarás en Meta ¿no? dime Juan nos pasamos nueve minutos de es tan interesante que no te quiero cortar pero sí me lo vas cerrando y sobre todo para las preguntas o sea hay una serie de preguntas que te las tengo que hacer ve cerrando cuando tú puedas no, no ya está estas son las nuevas inmobiliarias ¿vale? es decir es venta y compra de terrenos que va a ser diferente probablemente habrá arquitectos que construirán ahí cosas en 3D y todo esto ¿no? otro que es OVR yo tengo también compré tres terrenos en el Santiago de Raúl yo sueño que un día me llame Florentino Pérez diciendo Jimmy por favor véndemelo ellos lo que hacen es poner pues estos cofres por la calle que tú vas capturando es decir hay mucha gamificación en todo esto ¿no? este es mi avatar para el mundo del metaverso entonces todos acabaremos teniendo un avatar es más guapo que yo en realidad estoy feliz yo quiero vivir ya en el metaverso porque este no va a hacerse mayor va a ser siempre joven y quizás molará ¿no? soy de cachondeo y ya lo último Juanmi hay que empezar a diseñar una estrategia ¿vale? entonces hay que empezar a ver qué comunidad tenemos con qué contamos qué equipo tenemos qué partners podemos tener privados públicos qué artistas digitales qué escritores qué cineastas qué músicos qué artesanos qué personas creativas tenemos en el destino los tokenomics son la parte ¿qué vamos a hacer con los tokens? ¿por qué los vamos a dar? ¿esos NFTs para qué servirán? ¿será play to earn? play to entertain play to win como veis hay un mundo de nuevas palabras yo los que lo que os quería es estrejaros a tope ahora en esta charla para que os entre una ansiedad terrible tecnológica que veáis que viene un nuevo cambio que a partir del año que viene ahora os suena todo a chino pero cada vez lo vais a ver más ¿no? ¿con qué recursos de contenido? el contenido sigue siendo muy importante pero ahora el contenido será digital será un híbrido será híbrido entre digital virtual y real ¿no? y pues todo lo que es la parte de tecnología no solo NFTs no solo blockchain 5G inteligencia artificial todo esto va a incorporarse de una manera brutal y va a hacer que todo cambie mucho ¿no? la sostenibilidad no podemos hablar de somos sostenibles ni pues usamos tecnologías que no lo son hay que pensar en que esto ayude al patrimonio cultural al patrimonio natural a la economía circular no podemos hacerlo de otra manera ¿no? y quizás lo último ya para terminar es que es muy importante la ejecución muchas veces hacemos muchos planes y nos olvidamos de tener un dinero para ejecutar de tener un equipo para ejecutar porque pensar que todo esto tendrá que ser realizado a través de modelos híbridos ¿no? entonces ¿qué podéis hacer para el año que viene? pues aprender haciendo abrir una cuenta en cualquier exchange comprar gastar los 25 euritos o 25 dolarcitos empezar a ver qué es esto ¿no? entrar como invitado en un metaverso experimentar con mentalidad de descubridor empezar a ver qué están haciendo otras empresas abrir una cuenta en alguna plataforma de NFT investigar si los clientes vuestros quieren pagar con criptomonedas ¿no? y crearos una alerta en Google por la palabra metaverso o NFT y todo esto y nada más como siempre nos quedamos un poquito cortos de tiempo porque son muchos contenidos además la ola es muy grande la que viene y hay que empezar a moverse en ese sentido nada más muchísimas gracias hay un montón voy a intentar leer algunas está claro que cuando empezamos a hablar de las redes sociales de Facebook Instagram ¿os acordáis? eso hace no sé hace 16 años o 15 que parece que fue hace 100 años pero no fue hace nada nadie se preparó una estrategia de redes sociales nadie lo hizo nadie lo hizo llevamos 15 años sin haber preparado una estrategia de redes sociales todavía alguno yo estoy empezando incluso fíjate lo que nos está proponiendo Jimmy es que preparemos la estrategia de las NFTs del blockchain y del metaverso ahora que nadie a nivel mundial prácticamente lo ha hecho y lo estamos sacando aquí yo creo que esto nos invita Jimmy a un taller como tenemos el email de todo a un taller de dos días para utilizar metaverso blockchain para el turismo así que ahí se lo lanzamos a la secretaria de la agencia de promoción un taller específico y mira dicen que sí es que de verdad que apañado soy bueno voy a ir comentando porque ahora va Beatriz pero saludos de Samelia Leiva asesora del turismo del parlamento centroamericano buenas tardes saludos de la asociación interamericana ceremonial en Argentina Panajachel Guatemala Mariano Villatoro desde el instituto guatemalteco de turismo hola que tal Mariano por ahí tenemos a Sara Jiménez de la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica enhorabuena a la gente de Costa Rica porque habéis sido el país que más estáis entrando ahora mismo 400 personas dentro nos estáis escuchando en este momento Costa Rica Cámara de Turismo Guatemala y bueno saludos desde Nicaragua pero vamos a las preguntas me las decía por aquí ahora dice ¿el NFT nos garantiza calidad en los productos y servicios? ¿os preguntan? bueno la calidad la garantiza quien ofrece el servicio eso siempre los NFTs al final mirar es una como os decía es una evolución acordaros cuando los billetes aéreos eran de papel imprimía la agencia de viaje después era un PDF y te lo imprimías tú después era en una wallet ¿no? del móvil y era un e-ticket entonces ya ni imprimías ni nada te lo descargabas a tu app del propio móvil si tienes iPhone pues es una wallet y ahora es una wallet de NFT una wallet de puntos de token es decir el no la cosa no cambia es la manera diferente que se hace lo que pasa es que ahora en este caso el billete aéreo que antes era de papel además con una cinta atrás que tenía con una cosa que ahora son de papel con un código imaginaros que eso se integra directamente en el programa de puntos eso es mucho más transferible pensar mirar las líneas aéreas muy pronto tú comprarás el billete y no tendrás que tener tu nombre y si tú el día antes o una semana antes no puedes viajar tú podrás vender ese billete en un marketplace y al final el nombre lo pondrás a la hora de hacer el check-in pero yo podré en poco tiempo y si no acordaros de esto que os digo la primera vez que lo veáis yo podré imaginaros ahora comprar cinco billetes porque una línea aérea los vende a no sé cien dólares y yo compro cinco en diferentes fechas a diferentes vuelos y yo especulo con esos billetes y a medida que se acerque un mes antes o dos meses antes o una semana antes podré vender esos billetes a otros que quieren esos billetes entonces es una nueva economía gente es una nueva manera totalmente radical el cliente se convierte en un inversor yo sé que a lo mejor ahora sonará a una locura pero también en el dos mil en el dos mil cinco nos sonaba una locura que TripAdvisor fuera una herramienta que la gente antes de ir a decidirse por un hotel mirara yo lo que os quiero es despertar el hambre de la curiosidad porque los cambios serán mucho más rápidos porque la gente está digitalizada la gente está preparada después de 15 años de digitalización y por favor dejemos de hablar de transformación digital viene una transformación virtual quien no haya hecho la transformación digital ya que se olvide que se apunte a ese taller que proponía Miguel Juan sí bueno tenemos aquí muchísima gente diciendo que por favor que el taller ya hay muchas más preguntas de NFT pero de verdad lo siento lo siento porque el mayor va a poder no 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 si Gracias por ver el video.